Vamos a conversar en este momento con Pilar Altavirano y Dalma Cercado de Lluvia de Pétalos We're in Planet. Epa, hashtag Lluvia de Pétalos We're in Planet. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo les está? Bien, gracias. Yo sé cómo les toca con el tema de la boda, de los matrimonios, ¿no? Todavía hay gente que se casa, están enamoradísimos, yo no quiero quitar la ilusión a nadie. Cásense por favor, que es una experiencia bella, pero sobre todo si es que están bien asesorados. Claro que sí. Tienen un día, tienen que ser un día especial, ¿sí o no? Obviamente, es un día por el cual creo que todas las mujeres en algún momento soñamos desde pequeñitas, así es que tiene que ser muy especial y nuestra especialidad es hacer que ese día salga perfecto. No lo improvisen, por favor. Se van a Las Vegas, se casan, se olvidaron. No pues, tienen que haber ya gente experta en todo, ¿no? Todos esos detallitos que mucha gente no sabe que tienen que estar presentes, ¿no? Como qué, por ejemplo, ¿de qué se encargan ustedes? Bueno, yo soy Pilar Altamirano, Pili, para muchos de mis novios y proveedores. Me encargo, soy la wedding planner principal de la empresa, digamos, la dueña de la empresa. He venido acá con Dalma, es una de mis supervisoras y asistentes. Y bueno, trabajamos todo en este mundo de las bodas, ¿no? Y dentro de los servicios que ofrezco y ofrecemos, por ejemplo, está el servicio de organización, donde tienen paquetes como que desde el full wedding, que es cuando vienen los novios y no hay absolutamente a veces ni siquiera la fecha pensada. Ah, no se pasaron. El año sí, por lo menos. El año sí, el mes también. Entonces nos separan los servicios y a partir de eso ya empezamos a trabajar con un cronograma súper organizado, porque todos mis novios así trabajan al 100%, pues entonces nosotros les organizamos la vida, nuestras reuniones full de noche, para poder avanzar y ellos llevan el planning con mucha tranquilidad hasta el día del evento, ¿no? Claro. Y hay otros paquetes como que a veces hay novios que se lanzan a este mundo de organizar el matrimonio solitos y a veces a la mitad del camino se dan cuenta, pues, de que ya no pueden, ¿no? Por el trabajo. Y llegar estresados al altar no es la idea. Es correcto. Entonces buscan una wedding planner, me contactan, nos buscan y ya nosotros nos encargamos desde ahí hasta el final. ¿Y en cuánto tiempo? ¿De cuánto tiempo me estás hablando? ¿Qué les toma a ustedes tener todo perfecto? Bueno, hemos organizado bodas hasta en 20 días, creo. Ah, sí, es correcto, ¿no? Sí, es correcto. Como que hay otros novios también que se preparan como desde, tengo bodas desde casa de 2025 ya, un año y medio, dos años antes, entonces sí se proyectan, ¿no? Ojalá no se pierden ese lapso. No, con mucho tiempo de anticipación, no sé, pero sí sería lindo, no sé, está seguro, va a salir perfecto todo, pues. Entonces, y no sé por qué siempre hay una, hay una consigna de que pasan cosas raras en la boda, ¿no? O el vestido, o al novio le pasa algo. Imprevisto. Imprevisto, no que le pase algo malo, sino el vestido, el traje, no sé, algo, los zapatos, ¿no? Por ejemplo, a mi esposo le pasó que fue a recoger el, su traje y el chaleco, porque no se puso chaleco y encima se puso el saquito, tenía, era una cosa así, quería ese concepto. Y le quedó grande todo, entonces le había tomado las medidas. Es que en las últimas semanas los nervios prenuciales a veces como que les hace bajar el peso. Pero bueno, cualquier imprevisto, en realidad, nosotros siempre estamos como que capacitadas para poder solucionarlo, ¿no? Porque a veces, por más que a veces contraten a proveedores súper, súper top, nadie está libre de algo, pero ahí está la capacidad de nosotras como para manejar ese tipo de problemas y solucionarlos así. Muy bien, para que sea una lluvia de pétalos, tal cual, esa sensación hay que tener todo liviano, todo bonita. Ustedes ven desde la propuesta del vestido, me imagino. Sí, justo en nuestro full planning, o sea, es desde cero, ¿no? Empezamos a ver locales, empezamos a ver catering. Bueno, cerramos lo más grande, lo más amplio de un matrimonio, lo que se lleva más el presupuesto, ¿no? Y después ya vamos cerrando detallitos como vestido, el terno, ya hora loca, o sea, todo, todos los proveedores que se necesitan. El tocado de la novia, el buquete, el buquete, perdón, las flores que van en cada mesa, qué bonito, la decoración, incluye eso, ¿no? La decoración, ¿cierto? Y aparte de eso también, o sea, de hecho que el mundo de los eventos es súper, súper grande, ¿no? También hemos tenido la oportunidad de hacer eventos corporativos, justo este sábado hemos tenido los 30 años de una empresa muy conocida y Merinza. Y nada, o sea, lo hemos hecho así súper lindo, este, hacemos el servicio también de catering, decoraciones, hemos celebrado cumpleaños así súper grandes, hasta con los hermanos de Ipeng. ¡Ah, caramba! Ayer teníamos que haber tenido con nuestros dos años de aniversario acá. Sí, era ayer. Claro, con orquesta y con todo. No, no, de verdad, manejan eventos grandes, pues, ¿no? Y viendo cada espacio, que el espacio esté bien decorado y todo, no se pasa por alto nada. Nada, nada se nos pasa por alto. Muy bien, estamos viendo fotos de los novios que ustedes han asesorado, quienes se han casado, están muy contentos. El tema del contenido también de fotos, videos, también lo ven ustedes, ¿de quién va a encargarse de eso? Sí, sí, les presentamos proveedores, obviamente, de calidad, que vayan de acuerdo al presupuesto de los novios y tenemos sesiones con ellos para que los novios en sí puedan escoger a su proveedor correcto. O sea, no les imponemos nada, sino les damos toda la variedad, todas las ideas, todos los tips wedding para que ellos puedan elegir y, bueno, con todo lo que siempre hemos cerrado, logran eso, ¿no? Logran estar felices. Te prometo para mi segundo matrimonio, contactarles. Para cualquier evento que se cita. Es con el mismo, pues. Ah, es con el mismo. Renovación de votos, dicen por ahí. Renovación, renovación. Renovación también. Claro que sí, sí, sí. He tenido justo una parejita de, bueno, se casaron civils hace cincuenta años y se casaron religioso justo cuando tenían sus cincuenta años juntos. Entonces. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Me encanta, muy bien. Ya todos los novios ilusionados y, pero que están nerviosos al mismo tiempo, ya los nervios de lado, porque todo lo vamos a dejar en manos de estas expertas. Ah, lluvia de pétalos. Wedding planning. Vamos con los datos. ¡Cómpralo ahora! ¡Cómpralo! ¡Cómpralo! Acá ya se animaron varias, ya. Ahora lo que les preocupa seguro es el presupuesto, pero me imagino que hay diferentes paquetes de diferentes sugerencias de parte de ustedes para, según el bolsillo de los novios. Así es. No nos, no tenemos un presupuesto así como que cerrado, sino nos basamos mucho en el presupuesto que tienen los novios y en verdad trabajamos en base a eso. Hay muy buenos proveedores en Lima, en el mercado, que dan sus servicios excelentes y a un precio que se pueda comer. ¡Ah, qué bueno! Claro, pues que las conocen todos, así que esa es la ventaja. Ya saben, tienen que contactarlas a través de qué redes sociales, número de teléfonos, por favor. Nos encuentran en Instagram como lluvia de pétalos WP, también nos encuentran en TikTok como lluvia de pétalos WP-P y en Facebook como lluvia de pétalos Wedding Planet. Y mi número de teléfono, bueno, el contacto siempre va a ser súper directo conmigo, súper personalizada la atención, es el 955-401-868. ¡Ahí está! Ya puedes comprometerse con ganas, ¿no? Porque ya tenemos aliadas aquí estratégicas, son nuestras cupidos, digámoslo así, ¿no? ¡Muchísimas gracias! Gracias a ti, las copias perfectas para uno dar el sí. Lluvia de pétalos, Wedding Planet. Nos vamos a un corte y ya regresamos con más. ¡Sí, acerco! ¡Acerco!